¿Qué pasa con el partido de la Liga? Sí, obviamente que siempre hay cosas para mejorar, hoy como te decía recién hicimos un partido, o sea, no se puede rescatar nada sinceramente, pero bueno, hay que dar vuelta a la página. Tenemos dos partidos en los tantes, es muy importante, con nuestra gente nos venimos a hacer los sentidos, no nos convertimos en casa, entonces creo que hay que seguir por ese camino. ¿Aportunadamente este torneo, los equipos no están jugando, las posiciones no? Todavía hay muchas torneas para jugar. Sí, es un torneo muy parejo, sabemos de que es muy parejo el torneo, no hay mucha paridad entre los equipos, bueno, creo que tenemos que hacernos sentir en casa como lo venimos haciendo, de esa manera, tratar de jugar del mismo estilo de juego, obviamente mejorando, pero bueno, ahora tenemos la semana larga para poder trabajar. La misión un tonto agridulce, ¿no? Muchos aplaudieron, muchos agucharon. No, muy contento, la verdad que me la recibieron bien, que es un importante, mucho respeto, obviamente uno puede estar de acuerdo o no, pero entiende que esto es fútbol, de esto se trata, la pasión es así, así que yo siempre lo digo, agradecido con esta institución, viví cosas muy lindas, pero bueno, yo me dudo a la América, obviamente quería ganar el partido. Gracias.